y hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este su canal black pixel yo soy manuel para aquellos que no me conocen para aquellos que están por primera vez en este canal les doy la super bienvenida bueno en esta ocasión vamos a ver la herramienta a chris de crystal que la podemos encontrar en mesh tools y la herramienta chris bueno para ello vamos a empezar con crear un objeto cual sea para la demostración de la herramienta voy a crear un cilindro en mi cilindro presiona mi tecla f y después voy a hacer algunas instrucciones para que se ayudara alguna forma al objeto bueno por ejemplo aquí entro a face a face mode presión mi tecla tab y voy a poder seleccionar todas alrededor lo hago de la siguiente manera presionó mi tecla tab y la seleccionó bien una vez seleccionadas voy a hacer algunas instrucciones con mi teclas control e de ahí voy a hacer una instrucción digámoslo así nomás para dar una pequeña forma y vamos a ir haciendo otras instrucciones presión mi tecla g para hacer otra instrucción y una vez más hago otra instrucción para ello otra vez presionó mi tecla g y hago un objeto que se yo un random cual sea no hay problema no hay no interesa mucho simplemente para hacer las definiciones de líneas puede ser otra pequeña instrucción aquí presión mi tecla g una vez que la hago jala un poquito hacia arriba y axis y de esa forma bien bueno para este ejemplo para ver cómo funciona la herramienta criss de cristo vamos a ver por ejemplo si presiona mi tecla 3 este sería mi resultado ahora bien sabemos que para definir bordes podemos adherir a más ellos por ejemplo en este caso si presiona mi tecla shift y voy a tecla multicuts presiona mi tecla control y puedo adherir un un extra edge loop tool en este caso estoy usando la herramienta cut tool y voy presionó mi tecla q para salir de la herramienta y presionó mi tecla f8 para object mode si presionó mi tecla 3 sería este mi resultado hemos definido los bordes del fondo y la otra que estamos aquí bueno ah aquí es donde donde entra la herramienta cristo podemos usar la herramienta para definir bordes también sin adherir más más edges o más faces ah se usan se usan usualmente para para en videojuegos o para que se yo para para no aumentar tanto la resolución de un de un modelo o un objeto bueno voy a entrar object mode presionó mi tecla 1 y voy a me voy a regresar presionando mi tecla z quitándolos extra edges que puse bien ahora vamos a ir vamos a ir a la herramienta que se encuentra en mesh tools bajamos hacia ella y vamos a presionar las opciones hacemos reset tool y usualmente no trae muchas opciones extra más que absolute y relativamente y select por defecto viene de seleccionado extend to crease components por defecto viene de seleccionado vamos a estar viendo las opciones bueno para usar la herramienta simplemente vamos a hacer doble click y se nos selecciona todas las edges que están en esa dirección bien ahora si presionamos nuestro botón del del ratón del medio vamos a poder aplicar la herramienta si se fijan aquí de esta parte de abajo nos aparece a los valores que vamos a ir aplicando presiona mi botón del mouse del medio y nos está diciendo crease value en la parte de abajo 0 crease maximum value sería el 2 4 que exceda los 2 las 2 unidades no tomará efecto en el resultado que está haciendo la herramienta de crease por ejemplo si yo empiezo a hacerlo botón del mouse y empiezo a dar el valor hasta llegar al 2 puede subir hasta más de 2 pero ya no tomará efecto en nuestro modelo dice que el máximo value que puede hacer es de 2 en este caso vamos a dejarlo algo cercano al 2 y de este en este otro también vamos a aplicarlo también ahora vamos a aplicar en la parte de abajo de abajo que es el que sería este esta edge doble click y selecciono todos mis edges alrededor de mi objeto y vuelvo a presionar mi botón del mouse del medio al hacerlo en esta parte luego se me pone ahí el valor y el máximo del valor que puedo dar lo hago y va a subir también en este caso vamos a darle también según lo que ustedes quieran darle que tanta definición quieran bueno en esta en esta en esta edge los he llevado casi hasta el hasta el valor del 2 y de ahí eso sería como trabaja en absolute estamos trabajando en absolute mode y sin usar las otras opciones como relativo y selección bueno al decir aquí selección nos está diciendo que es algo de seleccionado va para que lo tengan en la mente bueno ahora vamos a ir a object mode presionando nuestra tecla F8 y vamos a aplicar nuestra tecla del número 3 como podemos darnos cuenta se ha definido mucho las los bordes donde hemos aplicado crystal en esta parte y en esta parte ahora si queremos incrementar nuestra resolución con page out page down podemos hacerlo presiono page down una vez y se me aumenta la resolución como pueden ver usando simplemente crystal no hemos adherido más a edges y nuestras faces no han incrementado y ya tenemos más definición en nuestro modelo bien ahora vamos a usar la opción de selection bien para usar este este modo o esta forma de selección de selección simplemente hacemos checkbox y vamos a venir edges si yo toco una vez así no me va a seleccionar pero si le doy un pequeño dragging me va a seleccionar todas las edges que hemos usado donde hemos usado crystal igual en este esta de abajo y así sucesivamente ahora si por alguna razón no queremos ver nuestras nuestra donde está activo la herramienta crystal de crisp pues tool se oye como crystal pero es crystal vamos a hacerlo así bueno si de repente no queremos por alguna una circunstancia queremos esconderlo que no queremos ver las edges así o ya sé que razón bueno podemos venir a donde dice display vamos a venir hasta polygons en polygons vamos a perdón vamos a seleccionar este donde la palabra donde dice crease edges hacemos click y se nos van a ir y para volverlas de regreso simplemente volvemos a donde dice crease edges y se nos van a poner de regreso hasta este punto ya tenemos una idea de cómo funciona la herramienta crease tool ahora nos falta ver cómo funciona el modo relative básicamente una pequeña explicación sobre absolute y relativo bueno el absolute por ejemplo si pongo aquí en este edge y yo activo la la función crease o la herramienta crease nos va a hacer uniformemente a todos los edges va a poner el mismo valor a todos va a poner el mismo valor sin embargo si cambiamos a relative si yo ya tengo modificado algunas edges aquí en esta en este ring y cambiamos a modo relativo relativo lo que va a hacer es guardar los mismos valores que son diferentes y los va a aumentar o los va a disminuir no los va a poner este igualmente a todos por ejemplo si si yo selecciono me regreso unos pasos para explicarlo selecciono estas edges de esta forma y hagan de cuenta que ya usé o voy a usar absolute y presiono mi botón del mouse del medio y doy ese valor bien al momento que yo selecciono una vez más todos y decido aplicar la herramienta miren lo que va a pasar se me va a volver a un a un valor de igual hacia todas las edges todos me va a poner un valor igual en todas las edges que seleccion eso es en absolute ahora si vengo a usar relativamente o el modo relativo sería este bien si yo pongo la herramienta activo la herramienta no me va a poner los valores igual me va a poner relativamente a los valores que se hagan este puesto ya sea incrementando o disminuyendo pero no me va a poner los mismos valores a todos si vengo a absolute al momento que yo lo hago se me va a poner como en como en cero y de ahí va a aumentar todo hacia arriba bueno es una pequeña y breve explicación sobre estos modos de absolute y relativo extend ya saben que extend a decrease components va a ser la selección para no estar por ejemplo si la desactivo nos tendría que tenemos que hacer esto presiona nuestra tecla shift hacer todo esto alrededor o hacer doble click y también se funcionaría pero en este caso más rápido simplemente así sin presionar nuestra tecla shift y se seleccionaría todo ahora ahora pues también que más polycris aquí tenemos nuestro nuestro historial aquí podemos ver las veces que hemos usado a la herramienta cada va aquí podemos aquí es donde podemos incrementar o disminuir el valor recuerden el valor máximo es dos de ahí no podemos aunque pongamos valores más altos ya no ya no tendrá efecto en nuestros modelos será el mismo resultado pero si del dos hacia abajo si vamos a ver diferencia así de que para lo que tengan en cuenta ese pequeño detallito ahora para poder mover el parámetros de aquí simplemente podemos hacer esto ahí seleccionados todos y vamos a ver qué sé yo vamos a poner un valor de 1.0 en el momento de presionar enter se nos ha puesto el valor de 1 y aquí que corresponde este edge que corresponde a estos valores se ha disminuido su resolución también y la definición de las líneas ha bajado mucho bueno como pueden ver eso es lo que lo que podemos este hacer o podemos usar cómo podemos usar esta herramienta de crease tool a qué más se me pasa a explicar sobre esta herramienta bueno en sí este pienso que ese es un buen ejemplo para que implementen esta herramienta más bien practiquen con ella y pues es lo que te quería mostrar en este vídeo amigo me dio mucho gusto que me hagas acompañado hasta este punto del vídeo no olvides suscribirte si eres nuevo por el canal no olvides dejarte tu like porque eso me ayuda bastante me da mucho más ánimos para seguir adelante y no olvides compartirlo ya sea que tengas amigos que les guste también el modelaje en maya así es de que te espero en el próximo vídeo donde estaremos viéndote en más vídeos más herramientas de maya y de cómo usarlas cómo implementarlas así es de que pues muchas gracias y hasta la próxima que diosito padre todopoderoso te bendiga hoy y siempre hasta la próxima te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga